Oh, 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 dime qué va a ser, debe ser, debe ser, debe ser, debe ser, debe ser, debe ser, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame en cama que hasta te lucía, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de solida. Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, baby, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Chau, 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 chau.